Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente como cada semana a este su espacio de República de Lectores, episodio número 46. Bienvenidos sean todos ustedes ya que este programa está hecho para ustedes, por ustedes, a partir de todas las experiencias, las dudas, las recomendaciones que ustedes nos van haciendo cada semana, que nos hacen llegar a través del chat, a través de los correos, a través de las llamadas telefónicas. Así que, pues estamos muy contentos también compartiéndoles que ya también en Valle de Mezquital han terminado su capacitación para inaugurar o para proseguir los que ya tienen sus clubes de lectura con estos nuevos espacios para atención a su comunidad a través de la lectura, a través de sus clubes de lectura. Gracias por estar con nosotros. Las escuelas agropecuarias y ciencias del mar también están en este momento en proceso de capacitación. Son aproximadamente 500, un promedio de 500 escuelas que se están vinculando ya y que seguramente se abrirán espacios de lectura por todos los lugares. Así que, bienvenidas también, este, CCH, también que tienen una actividad bastante, pero bastante prolífera con los jóvenes estudiantes y que se está lanzando constantemente la invitación para que cada vez se sumen más y más maestros normalistas, alumnos, sociedad civil. Gracias por estar con nosotros y gracias sobre todo por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Twitter, en YouTube, en Telegram y que nos compartan sobre todo para que cada vez lleguemos más a más y más gente y les lleguen a ustedes todas nuestras notificaciones. Pues bueno, el día de hoy ya les estaré compartiendo la programación, una programación muy importante ya que también estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora para lo cual Pilar Jiménez ha preparado una cápsula. Posteriormente, viene el Carrusel Jalisco, donde salas de lectura nos comparten su quehacer como mediadoras de lectura, recomendaciones de libros, algunos tips que pueden ser adoptados también para que estimulemos, para que nos inspiremos en las actividades de nuestros espacios de lectura. Edwin tiene preparada una entrevista con Margarita Quiroz, quien es activista, escritora, maestra y colaboradora del programa de Librobús. Danjana nos tiene preparado un tema muy, muy interesante, el techo de cristal. Este techo que no se ve, pero que está presente, del que no se puede traspasar. Este es un tema muy importante ya que nos hace reflexionar en muchas mujeres, muchas compañeras que se topan con este techo, prohibiéndoles, obstaculizándoles su evolución, su progreso, pero sobre todo limitando, limitando a los espacios de todos estos talentos. Por favor, es importante este tema. Tenemos ya que tener criterios y sobre todo acciones para ir hacia una igualdad de género. Viridiana Varillas nos platicará sobre la mujer en la mediación de la lectura. Recuerden que, pues sí, efectivamente, en la mediación de la lectura tenemos un gran promedio de mujeres haciendo esta labor voluntaria. También vamos a tener testimonios sobre el impacto de Librobús y la mediación de la lectura en el Valle de Mezquital. Rita Guidarelli Mattioli nos va a recomendar el libro de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Así que no se lo pierdan. Yo ya me traje mi cafecito para quedarme con ustedes, compartir, saborear este programa, estas recomendaciones y sobre todo la visibilización de muchos compañeros que están haciendo un trabajo formidable y que vamos encaminados hacia una república de electores. Por favor, quédense en casa, cuídense. Todavía estamos en tiempos de cuidarnos, de ser solidarios. Así que dejo la palabra a Pilar. Adelante, Pilar. Y nosotros nos estamos viendo la próxima semana. ¡Gracias! Este 8 de marzo el mundo celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que se reconocen nuestros logros en la lucha por la igualdad de género. Algunas personas mandan mensajes deseándonos un feliz día, quizá porque no tienen claros los orígenes de esta celebración, que no son melosos, sino políticos, económicos, sociales y civiles. Es un día en el que se habla de los derechos de las mujeres en todo el mundo, de las reformas conquistadas que han logrado mejorar nuestra situación en la sociedad como el derecho a estudiar, a poder votar, a salarios justos, a decidir libremente sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad o la maternidad voluntaria. Y en los últimos años, decisivamente, sobre el derecho a estar protegidas y no ser un número más en las estadísticas de la violencia física, mental o los feminicidios. No es una efeméride en el sentido estricto de que un 8 de marzo haya sucedido algo en especial. Este tema está con muchos significados. Parte de sus orígenes en un movimiento socialista de las mujeres trabajadoras que empezó a manifestarse en Estados Unidos a finales del siglo XIX, exigiendo igualdad de salarios con los hombres. Casi paralelamente en Europa, el movimiento de las mujeres trabajadoras se reveló por las condiciones difíciles en el trabajo, rechazó la discriminación y pidió el derecho al voto. En marzo de 1910, un centenar de mujeres representantes de varios países se reunieron en Dinamarca en una conferencia internacional que tuvo como motivos rendir homenaje a los diferentes movimientos que se habían levantado a favor de los derechos de la mujer, como por ejemplo en Rusia también. Pero la fecha también se asocia con un accidente sucedido en una fábrica de textiles en Nueva York, donde más de un centenar de trabajadoras inmigrantes murieron tras un incendio. Ellas hacían camisas para hombres y cuentan que el fuego subía por el aire como color morado, como la sangre que corre por las venas. A partir de esta tragedia comenzaron a discutirse los cambios en las leyes laborales para las mujeres. En la segunda mitad del siglo XX, la Organización de las Naciones Unidas comenzó a promover la celebración del 8 de marzo como una lucha por el reconocimiento de las mujeres en un mundo de hombres. Desde 1975, la ONU convocó el 8 de marzo como el día para el derecho de las mujeres. Ha pasado más de un siglo y seguimos manifestándonos por la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de las niñas y las mujeres en todo el mundo. Por ser personas valoradas por nuestro talento, por no morir de una paliza, por elegir sin etiquetas y con independencia. Hay una referencia histórica a la que acuden en la actualidad muchas feministas. La primera mujer en el paraíso con Adán, antes que Eva. Me refiero a la mítica Lilith, quien creada por Dios a partir del barro como Adán y no de su costilla, se niega a acostarse debajo de Adán. Así que decide mudarse del Edén y ser libre. Este año la ONU promoverá el 8 de marzo mostrando los enormes esfuerzos que realizan mujeres y niñas en todo el mundo para forjar un futuro más igualitario y recuperarse de la pandemia del virus COVID-19. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miriam Alvarado. Soy mediadora de salas de lectura del Estado de Jalisco. Mi sala de lectura se encuentra dentro del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Atendemos al área de pediatría y al área de urgencias adultos. En el área de pediatría, nuestra promoción de la lectura como herramienta terapéutica de estimulación para el desarrollo integral de los niños, niñas hospitalizados. Y con esto llevando nuevos aprendizajes lúdicos y una mejor estancia dentro de la hospitalización. En el área de urgencias adultos, es proporcionar el libro para hacer más plácido y placentera su área de espera. O, en ocasiones, leer una lectura regalada en voz alta. Me despido de ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Hola, soy Ademir Elizabeth López Barragán, mediadora de lectura del Estado de Jalisco. Mi sala se llama Prometeo y está en el municipio de Zapopan, un espacio para niñas, niños y adolescentes. Les cuento que en mi experiencia de mediación, he observado cómo un acompañamiento lúdico y afectivo hace que los libros sean fuente de inspiración para crear con las palabras, para disfrutarlas, para conversar y para contar las historias propias. Eso ha sido muy enriquecedor. Hola, soy Evelina Andraca, mediadora de lectura del Estado de Jalisco. Mi sala de lectura se llama Oasis. También estoy a cargo de un paralibros. Los dos espacios están en el municipio de Tonala. Mis principales lectores son la niñez y adolescencia de mi comunidad. También van adultos, ¿eh? Algunos fueron las niñas y niños que han crecido y permanecido a través de los años. Les cuento que una de mis mayores satisfacciones en este camino es que el título de la sala y la sala misma hayan cobrado vida al grado de convertir un espacio con libros en un verdadero oasis. Es como un refugio refrescante que invita a quedarse calmando la sed. Para mí ha sido muy significativo ver cómo quienes fueron tocados por el placer de leer contagian ese gozo. Chicos y grandes traen acompañantes y les escriben bien entusiasmados algún libro. Ver cómo les leen a las personas que quieren y cómo usan ese lenguaje lector para comunicarse, para abrazarse, para ser amigos y acompañarse. Siendo un pretexto para identificarnos, para unirnos sin importar edad, condición física, laboral, credo, preferencias. El placer de leer es toda una reacción en cadena que traspasa incluso las fronteras físicas, usando ahora también sitios virtuales para encontrarnos. Este mundo virtual fue el sostén y la esperanza de que pronto regresaremos a la normalidad, fortaleciendo y diversificando nuestros lazos. Muchas gracias. Hasta pronto. La lucha de las niñas y mujeres en la actualidad debe ser la emancipación, el buscar tener participación en todos los espacios de la vida pública, no solamente la vida doméstica, la vida de trabajo, de la escuela a la casa, no. Tener participación en la vida pública. Ese sería el gran reto y tener esa libertad de poder expresarse. Hola, ¿qué tal, viajeras y viajeros? Bueno, pues, desde Librobús Virtual estamos muy felices de estar aquí con ustedes en República de Lectores número 46 y hoy nos acompaña la maestra Margarita Quirós, una mujer trabajadora, activista, promotora de lectura, a la que nos da mucho gusto, pues, haber conocido en el Librobús Virtual y viajar hasta Mexicali para conocerla. Maestra Margarita, bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Nosotros la conocimos recientemente con esta onda de la pandemia. Nos pudimos conectar en las redes sociales para justamente escuchar de usted una lectura. Y bueno, ahora, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pensamos, por supuesto, en usted como un ejemplo, pues, de una mujer que lucha y que ha hecho de la promoción de la lectura una de las banderas de lucha, ¿no? Yo tengo una pregunta. Como mujer trabajadora, ¿qué ha significado para usted el Librobús Virtual? Cuéntanos un poco cómo entramos acá al Librobús Virtual. Pues, verá, nosotros como activistas sindicales, primero, estuvimos en coordinación, valga la redundancia, con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación. Eso nos permitió conocer a mucha gente en toda la República. Pero además, utilizar la estrategia de lectura como estrategia de lucha. Porque, verá, le platico rápidamente, ojalá me alcance el tiempo. Hicimos un viaje, por ejemplo, cuando la nueva ley del Issste, nos fuimos a la Ciudad de México. Tomamos todas las casetas de peaje de aquí hasta allá. Fueron como 28 o 30, no recuerdo bien el número. Pero 17 personas en un camioncito, nos bajábamos en cada plaza, en cada ciudad, a hacer el mítin, a hacer la invitación para que se unieran a la caravana y llegar hasta el Monumento a la Revolución, donde estaba el Issste. Y pues nosotras, otra compañera, Oralia López y su servidora, nos llevamos una compilación, un cuadernillo, en donde pusimos poemas de Neruda, poemas de Benedetti, poemas de Roque Dalton, poemas de lucha y de otros. Y nos poníamos a declamar en plena calle, o en donde fuese el mítin. Esa fue una gran apertura y uno de los maestros me dijo en alguna ocasión, fíjese que escuché todo el discurso del profesor fulano de tal y no le entendí nada, maestra. Pero cuando usted habló de la solidaridad, de que primero se llevaron a los sacerdotes y a mí no me importó porque... El poema de solidaridad... Entonces, lo entendí y se entendí lo que es la lucha. Eso fue una de las experiencias, ¿no? Entonces, la lectura en las escuelas, cuando me jubilé, estuve yendo a las escuelas a hacer el mismo trabajo, difundir la cultura y hacerme de un título, que es el último que tengo, que es de cuentacuentos. Ese cuentacuentos que surgió también de la necesidad de comunicar la experiencia que ya teníamos para incentivar la lectura. Eso me pasó con el Librobús virtual. Estar en contacto con otras generaciones, escuchar las voces de niños, de niñas, de personas adultas, de maestros y de gente jubilada como tu servidora o de una científica como tantas que se presentaron en el Librobús. Y, pues, eso fue romper las inercias que la propia pandemia nos estaba dando. Como trabajadora, digamos, y como mujer, cuéntenos un poco para que se contextualice la audiencia, ¿qué fue lo que la llevó a convencerse de ser docente, de ser una activista y de ser promotora de lectura? ¿Cómo es que convergieron esas tres vocaciones? Me parecía muy injusto ver las condiciones de vida y de salud de mis alumnos. Yo trabajé en la zona rural de Mexicali. Miraba, pues, cómo los niños dejaban de ir a la escuela por irse a las piscas, a piscar el algodón, a trabajar en el campo. Y llegaban a veces a la escuela y teníamos que trabajar con eso. Era muy injusto. La desigualdad social me comenzó a indignar. Y comencé, pues, a tomar conciencia ya trabajando en la ciudad, ya siendo madre de familia, cómo las mamás tenían que esforzarse el triple para poder rendir, atender a la casa, atender a los hijos, atender al marido, que eran trabajos totalmente que ocupaban mucha atención. Y en ese juego, pues, también entro yo. Soy maestra, trabajadora, tenía una plaza, trabajaba en secundaria y yo tuve que renunciar a la plaza de secundaria a trabajar en lo que a mí me gustaba, pues, para atender a los hijos que ya habían llegado a mi vida. No así, pues, el trabajo del varón generalmente. Somos las mujeres las que sacrificamos la preparación o el trabajo extra porque tenemos la función específica otorgada por no sé quién de que tenemos que atender las labores de la casa, de la escuela, de los hijos, del marido, etcétera, etcétera, etcétera. En ese etcétera, pues, era hacer crecer a los hijos, era dejar la comida lista, era estar yendo y viniendo y entre que lavaba platos y echaba una lavadora, pues, escribía, se me ocurrió en las ideas en ese espacio de lavar platos y al terminar, escribía en una servilleta, en un papel cualquiera, la idea que se me había ocurrido porque al día siguiente teníamos meeting y teníamos que participar o que hacer el volante, ¿no? Todo eso es parte de la dinámica en la que nos vimos, no nada más yo, yo podría presumir que no, no soy yo, somos todas las mujeres, las de mi época y las de ahorita, cuando yo me jubilé en 1997, o sea que estoy sobre el 24 años de jubilación, es cuando ya me doy el permiso de comenzar a escribir. Hicimos un periodiquito, un periódico que se llamó Resistencia, Resistencia, en donde dábamos cuenta de todo el movimiento que se estaba generando acá y fue nuestro enlace con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En ella, pues, las escenas de que nos quemaron el plantón que tenemos todavía interpuesto en las afueras de la sección 2, el momento en que la policía va y nos reprime en la línea internacional, toda esa lucha, esa efervescencia en la que sí participó la gente en interponer amparos en millón y medio más o menos en todo el país, pues, fueron épocas muy ricas, muy significativas para el Estado. Perdón que de repente me acordé, nos contó también de justo de un libro que tiene ahí en las manos y de unas ferias del libro que organizó. Cuéntanos así brevemente para ir recogiendo esta experiencia Sí, nosotros ya en esos 10 años que estuvimos medio inactivos entre el 97 y 2007, pues, me doy permiso de comenzar a escribir. Antes solamente escribía para mí. Tenía escritos, tenía poemas, tenía cosas y, pues, un buen día me decido precisamente para un día de la mujer a escribir este libro que se llama Mujeres de 60 y más que son las historias de vida de mujeres tan grandes como, pues, como nuestras propias mamás de nuestras amigas, de gente de la lucha, gente que conocimos en el camino y que, pues, tratan de dar este ejemplo, pues, de que las mujeres tenemos muchas más capacidades y hemos dado una lucha increíble durante mucho tiempo y, pues, todavía no vemos el resultado de nuestro esfuerzo en la totalidad. Ya ve que hay un movimiento feminista y demás, pero, bueno, este, ese es un compendio en donde también hablo de la feria del libro en el Zahualcóyotl, la parte cultural, la parte literaria que estaba medio adormilada, el profesor Daniel Rosas, el esposo de la profesora, la maestra Malvina y tu servidora, junto con otro grupo que más o menos coordinamos, pues, nos dimos 17 años a la tarea de difundir la lectura, de promoverla, de promover artistas de la localidad, era un foro, era a donde asistían escuelas de todos los niveles, atendíamos en 10 días de feria que coincidía con el nacimiento de la Sor Juana y Día Nacional del Libro el 12 de noviembre, pues, como unos 20 mil niños, ¿no? niños y niñas jóvenes que llegaban allí. La lectura es, lo dije al principio, es una estrategia de lucha, el compromiso nuestro es y seguirá siendo la apertura de conciencia, el levantar el ánimo, el conocimiento nos hará libres y desde ese punto de vista tenemos, pues, que esa lectura emancipadora, esa lectura despertará la conciencia para que luchemos siempre por esa libertad de expresión, por esa libertad de hacer y detener. Esa sería la función de la lectura. Le agradecemos muchísimo, maestra, todas sus palabras que nos ha dado desde el corazón y bueno, pues, un saludo y un abrazo lector hasta Mexical. Hola a todas. En el marco del Día Internacional de la Mujer quisiera platicar con ustedes sobre un tema que a mí me interesa muchísimo, el techo de cristal. Este concepto hace referencia a una barrera invisible que tenemos las mujeres altamente cualificadas para acceder a puestos de nivel ejecutivo en diversas organizaciones. Este es uno de los reflejos de la cultura androcéntrica que todavía existe tanto en instituciones privadas como en instituciones públicas. Junto al techo de cristal existe también otro término denominado suelo pegajoso y este concepto ilustra todas las dificultades que enfrentan las mujeres graduadas para acceder a los primeros niveles de las carreras académicas. Existen factores internos y externos que dificultan que nosotras las mujeres podamos acceder a puestos de poder. Se cree que en los ámbitos ejecutivos o de altos puestos directivos la imagen asociada hacia lo femenino es negativa. Existen reglas informales, redes, networks exclusivamente masculinos en donde las mujeres no tienen cabida y justo en estas redes es donde se fomenta la participación de puestos ejecutivos de nivel alto. Existe una política de recursos humanos relativa a la selección de personal y al desarrollo de la carrera empresarial en donde se da preferencia a los elementos masculinos por sobre los femeninos. También existe una escasez de mentorización de las mujeres relacionada con todas estas reglas y networks que se deben dominar para estos puestos de dirección. También existen las barreras producidas por el rol reproductivo y las responsabilidades familiares, ya que el perfil directivo imperante está asociado con largas horas de permanencia en el sitio de trabajo así como una gran movilidad geográfica. Esto aunado a que el rol tradicional de las mujeres dentro de una familia es la de ser esposas y madres. Por lo tanto nosotras tendríamos que conciliar nuestro rol de directivas madres y esposas. El tacho de cristal en México es altamente evidente. Las mujeres que conforman el Consejo de Administración de Empresas dentro de la Bolsa Mexicana de Valores solo alcanza el 4.56%. De las 500 mejores empresas para trabajar en México solo el 3% se encuentra dirigida por mujeres y de las 50 mujeres más poderosas en México solo el 14% trabajan como ejecutivas en una empresa. Tanto el techo de cristal como el suelo pegajoso nos impiden acceder a los primeros lugares tanto en una carrera académica como en puestos de dirección ejecutiva. No basta con que las mujeres demostremos nuestra gran capacidad intelectual. Estoy convencida que estas barreras invisibles solo las podremos romper las mujeres así como lo hemos hecho en los últimos 100 años. Compañeras no claudiquemos juntas hacemos la fuerza nosotras podemos. Todo comienza en una habitación iluminada por una lamparita y con alguien que nos cuenta un cuento o más atrás con una voz que nos arrulla porque aún no tenemos las palabras. Y es que a diferencia de otros mamíferos la historia humana parece recordar aquella vieja frase que dice en el comienzo era el verbo y si en el comienzo era el verbo con aquellos arrullos y aquella voz que nos comenzaba a relatar el mundo es el vientre de nuestra madre no es de sorprendernos que el acto amoroso y tierno de unir aún escuchar historias con todas las lecturas del mundo sea un trabajo de mujeres. La mediación lectora es liderada por mujeres pues la voz de estas lectoras acompañan a los otros en todo su camino y proceso le van mostrando el mundo narrando la vida hasta que el lector está listo para por él mismo descubrir sus propias lecturas y claro aunque está listo y preparado para andar solo por estos caminos siempre regresará la voz que lo acompañó en todo este proceso una voz tierna calorosa amorosa un acto de amor que también lo hacemos con otras personas que no tuvieron esta oportunidad de sentir el arrullo el cuento en sus primeros años de vida ya desde los años 20 era una mujer la que recorría comunidades indígenas diciendo que era necesario tener la hora del cuento aquel momento en el que se encontrarían unos con otros a través de historias libros y textos en 1945 otra mujer apostó por reformar la educación y nombrar a los libros como parte primordial de estos primeros acercamientos al mundo y es que si dicen que estamos hechos de historias estamos hechas de historias somos la historia llevo en mi voz las voces de las otras los acentos que circulan por mi sangre y el registro del lugar de donde vengo lo que soy lo que no soy el sabor de la comida y el color de los paisajes la fusión de historia y geografía las lecciones de gramática lo que nunca me dijeron las costumbres y los juegos las palabras prohibidas y los nombres de los vivos y los muertos la que amarra a los que están con las que ya se fueron la que estaba antes y estará después de mí y hoy me acompañaron las voces de Gabriela Mistral Luz María Chapela y Yolanda Reyes somos mediadoras de lectura hola que tal amigos pues yo soy Lorena Mendieta y bueno pues estamos en la segunda parada del libro bus virtual aquí y pues este les quiero comentar que en Tlahuelipan se conformaron 37 bibliotecas virtuales la verdad es que es increíble el trabajo que se hizo y bueno pues estamos en la segunda parada que nos llevó hasta el municipio de San Salvador Hidalgo comenzamos el día de ayer con el taller del círculo de lectura y la verdad fue bastante la asistencia fuimos más de 90 personas las que asistimos en esta actividad y la verdad es que es increíble y amigos síganos en las redes y síganos dando like y la verdad es que es increíble el trabajo que se está haciendo yo casualmente llegué a un espacio que tiene el ayuntamiento que es una biblioteca y la verdad que cuando llegué no tenía idea de cómo funcionaba cómo se movía y la verdad es que empezar a conocer el trabajo que se desarrolla de de hacer círculos de lectura de formar grupos de empezar a promover todo eso y el gusto la verdad es que es algo increíble cuando yo llegué ahí pues empecé a tener actividades con pequeños con niños y la verdad es que es increíble lo que ellos te pueden enseñar y lo que puedes desaprender y reaprender de ellos y buscar las formas y las las maneras en que ellos puedan conectar con eso con los gustos posteriormente tuvimos la idea de hacer un café literario en el espacio que ahora estamos y y la verdad es que tener espacios ricos donde podamos comentar ciertos libros donde podamos conocer ciertos autores donde podamos darnos cuenta que a veces lo que escribe el autor a veces se refleja en lo que hacemos en nuestro día a día es increíble a raíz de eso pues también surgió la idea de de hacer un un programa que lo llamamos día naranja no es no y la verdad es que la iniciativa salió porque en el espacio de los cafés literarios habemos bastantes mujeres y hay también bastantes hombres entonces empezamos a a ver temas diversos y y pues estuvo estuvo iniciando el primer 25 del mes de de enero y quisimos hacer algo relacionado a a nosotras las mujeres ¿no? un espacio para nosotras un espacio donde podamos compartir nuestras experiencias donde puedan compartir sus vivencias donde puedan compartir el día a día ¿no? cuando supimos que el proyecto del libro bus se presentaba en el municipio pues quisimos darnos a la tarea de de ser parte de esto ¿no? de ser una semillita de encauzar los espacios y la verdad es que pues estamos encantados las acciones que que presenciaremos este mes en en lo del libro bus virtual van a ser bastantes vamos a hacer foros de mujeres nos vamos a reunir cada ocho días en un espacio para compartir historias de mujeres que son muy muy valerosas mujeres que han pasado una vida súper difícil y que a veces no habían encontrado el camino y que por cuestiones de la vida otra mujer le tendió la mano la idea es esa la idea es esa y también este vamos a tener charlas de libros vamos a tener este tenemos mujeres escritoras también en nuestro valle del mes y tal y también les queremos hacer difusión de lo que hacen con frecuencia se habla de literatura escrita para mujeres se trata de historias sosas anodinas aburridas carentes de interés y es que cómo podrían interesarse las personas serias los hombres en las historias de amor o en relatos que narran peor aún la vida cotidiana de las mujeres durante siglos eso le pasó a las novelas de Jane Austen que eran catalogadas como literatura solo para mujeres y es que ella era una escritora británica que en tiempos de la reina victoria escribía novelas protagonizadas siempre por mujeres es cierto que entonces como ahora existían estereotipos que enmarcaban lo que las mujeres y los hombres podían y debían hacer y la cosa empeoraba si le agregábamos un elemento tan importante como el género en todas las sociedades la clase social y es que sí todos los protagonistas de Austen eran mujeres privilegiadas de lo que entonces se podía considerar clase media y justo sin llegar a ser aristocracia ni formar parte de la clase trabajadora solamente tenían una posibilidad en la vida casarse con el mejor postor y encima en el menor tiempo posible porque solo eso podía garantizarle su sustento e incluso si era el caso como de varias de las historias de Jane Austen donde había solo hijas mujeres que no tenían derecho a heredar los bienes del padre entonces también era la única manera de garantizar el sustento de la familia entera sin embargo es justo ahí en ese punto donde Austen hace una crítica tan potente como sutil a la sociedad de su tiempo y lo hace con personajes tan singulares como Elizabeth Bennet protagonista de este libro Orgullo y Prejuicio que forma parte de la colección de literatura escrita por mujeres al que tienen acceso las salas de lectura de nuestro país este libro narra la historia del encuentro entre una mujer singular caracterizada por su independencia su franqueza su libertad de opinión y su humor con Mr. Darcy uno de esos hombres cotizados por su riqueza y su estatus social y bueno son justamente estos elementos singulares los que hacen que Mr. Darcy y Elizabeth Bennet se salgan de los cánones aceptados por su tiempo los que hacen posible esta historia de amor y la y la con la son las hold o y los a